Vamos con la primera, la chocolate, Antonio del Valle, con la monja, cuadra de los potrillos, ahí va la chocolate señores Todo parejo, 275 varas La chocolate Esa es la monja, cuadra de los potrillos Estoy baja, dinero parejo Sigamos, sigamos, la chocolate, cuadra de todo en el valle, 275 varas Es del Derby esta verdad, primer hit del Derby Está buena la chocolate, es chica ¿Y el Yoki? ¿Quién es el Yoki? ¿Jorge? Ahí va La monja, cuadra de los potrillos Ahí viene la monja, cuadra de los potrillos rumbo a puertas Es grande señores, viven que hubo que hay aquí Rumbo a puertas señores, vámonos Se vinieron, se vinieron Se vinieron Se vinieron Vaja En el fondo En el fondo Segur